Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Bienvenidos sean todos, el día de hoy te enseñaré algunas cosas importantes, que podrían ser de mucha ayuda en tu jugabilidad, son algunos trucos que posiblemente ya las conozcas, pero por más difícil que parezca, sé que hay muchos que no las conocen. En el campo de batalla existen trucos y ventajas, los cuales nos ayudarán a conseguir una victoria segura, observa crack. Aumenta el daño de la Oden Como bien sabemos la Oden es un arma bastante letal, que cuenta con un daño muy eficaz, con un solo disparo a la cabeza logras quitar 72 de vida a tu enemigo. Pero lo más impresionante es que podemos aumentar aún más ese daño consiguiendo una runa en el campo de batalla. Si, como lo has escuchado, al conseguir la ventaja de largo alcance, lograremos aumentar el daño hasta en 108, consiguiendo matar a nuestro enemigo con solo 3 balas. Observa Sin la ventaja de largo alcance, solo logra causar 72 de daño. Al conseguir la ventaja de largo alcance, el daño aumenta, hasta en 108, lo que nos permitirá derribar a nuestro enemigo con muy pocas balas. Bomba de racimo ilimitado Para realizar este truco, debes conseguir la mejora. Después apuntas hacia el cielo, o en algún lugar donde el ataque no se active, y automáticamente la bomba de racimo se recarga. Observa Detecta los camperos a tiempo Muchos me han preguntado sobre esta señal, que aparece al momento de abrir las puertas. Muchos no saben qué significa, o por qué aparece al momento de abrir las puertas. Si te aparece esta señal, al momento de abrir una puerta, significa que hay enemigos cerca, enemigos que posiblemente te estén esperando para matarte si llegas a entrar. Observa Te sugiero que no ignores esta señal si te llega a aparecer, y muévete con más cuidado, porque esta señal significa que haya alguien cerca. Señales del bombardero de humo Señales del bombardero de humo Ahora, ya que está inservible, al lanzarla todos tus enemigos te podrán ver, y eso no es nada ventajoso. Observa Crack, si te ha gustado este video, házmelo saber en los comentarios, tu opinión es muy importante, para poder traer otro video de trucos y ventajas. Crack, si te ha gustado este video, házmelo saber en los comentarios, tu opinión es muy importante, para poder traer otro video. Crack, si te ha gustado este video, ¿Puedo ver el video? ¡Suscríbete! 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 ¡No teníamos una escopeta ni parle! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!